Investigadores difunden estrategias para cuidar el agua. El Free Jazz es un ejemplo de revolución musical. Abejas, colibrís y murciélagos en el museo. Y Yari es la mascota de la UNAM. Este es golem y a mí da muchísimo gusto saludarlos en Inventario 20.1 desde el IMAS, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que desde 1958 realiza investigación del más alto nivel que es reconocida entre la comunidad científica a nivel nacional e internacional. Este instituto está integrado por seis departamentos, Ciencias de la Computación, Probabilidad y Estadística, Física-Matemática, Matemáticas y Mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización, y Modelación Matemática de Sistemas Sociales. Cuenta además con la infraestructura suficiente que permite desarrollar talentos y hacer divulgación del conocimiento. Carencia de agua, inundaciones, sequías y deslizamientos son algunos problemas que están directamente asociados al calentamiento global y a la urbanización descontrolada. Investigadores del Instituto de Geología nos explican por qué es importante tener conciencia y tomar medidas acerca de nuestra interacción con el medio ambiente. El clima ha cambiado muchas veces de forma cíclica y natural. Este proceso ocurría lentamente y se percibía con el paso de miles o millones de años. Sin embargo, en la actualidad, este cambio ocurre precipitadamente debido a la falta de conciencia en la humanidad. También hemos aumentado la temperatura, más o menos 1.5 grados centígrados. Entonces, la lluvia que cae, que quedaba en nuestros lagos, corría en los ríos, se está evaporando. Y además, si traemos la urbanización descontrolada, esa lluvia que cae y recargaba los aquíferos, ya no puede recargar porque las zonas de recarga hemos construido. Entonces, hay dos cosas. Una es calentamiento global, también causado por hombre. También otro factor es la urbanización descontrolada. Uno de los efectos más severos del cambio climático es la problemática del agua y los desastres ambientales. Si no tomamos medidas conscientes, pronto podríamos llegar a vivir lo que se conoce como día cero. Es decir, el día que no exista agua disponible para la humanidad. Esa día cero no es un concepto nuevo. Desde hace tres o cuatro años, está publicada una lista de 11 ciudades más grandes del mundo, donde próximamente no vamos a tener suministro de agua. En la lista tenemos Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y tenemos Ciudad de México. En India tenemos Ciudad de Bangalore, tenemos Miami, Sao Paulo, así todos los grandes ciudades. El investigador recomienda captar el agua de lluvia, reutilizarla, mejorar nuestros hábitos ecológicos e inculcarlos desde la educación básica. Y sobre todo, entender que este fenómeno puede ser controlado. Tenemos que entender cuál medida será para adaptar y mitigar. Para tener un plan concreto para adaptar y mitigar, tenemos que entender, en tiempo pasado, cuando había calentamiento o enfriamiento, cómo diferentes ecosistemas respondieron. Y tenemos estudios en México, que va mucho más que 100 mil años en pasado, y estamos viendo diferentes partes de México, diferentes ecosistemas, han respondido diferentes formas al mismo evento global. Entonces, es un proceso muy complicado. Pero, trayendo esas herramientas geológicas y diferentes puntos de vista, podemos generar un plan mucho más concreto. Para TVONAM, Yadira Miranda Las abejas y los murciélagos son especies fundamentales para la producción agrícola de alimentos, debido a la labor de polinización que permite que nuevas plantas se reproduzcan. Para aprender a cuidar y respetar a estas y otras especies, BIDI nos lleva a recorrer la más reciente exposición en el Museo de las Ciencias Universum. Nuestro país es uno de los productores más importantes de sandía, mango, guanábana y aguacate. Estas cosechas son abundantes, gracias a que algunas especies de animales, como las abejas, mariposas, colibrís y murciélagos, realizan la tarea de polinizar los cultivos, es decir, que transportan polen de una flor a otra, permitiendo su reproducción y, por tanto, la formación de frutos y semillas. Vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad es una exposición que muestra la importancia de los polinizadores en nuestra vida diaria, para valorar esta actividad como factor esencial en la producción agrícola y la obtención de alimentos. El trabajo de los polinizadores es fundamental para el mantenimiento de esta producción y el mantenimiento también de diferentes servicios ecosistémicos que se mantienen en los diferentes paisajes que tenemos en nuestro país. Se calcula que alrededor, un poco más de 300 especies de plantas son las que nosotros utilizamos activamente en México como beneficios directos. Al caminar por la exposición, podrás comprender cómo es el trabajo de un apicultor, descubrir cuáles son las flores que polinizan las distintas especies y qué semillas se obtienen de estas. Sabrás cuál es el estado actual de las abejas en el mundo, además de conocer los diferentes ecosistemas y los polinizadores que habitan en ellos a través de un módulo de realidad aumentada. Presentamos una parte que habla del proceso de la polinización como tal, sus bases ecológicas, sus bases biológicas, hablamos de abordar esta conexión que tenemos nosotros con los ecosistemas en general y con sus componentes, particularmente con los polinizadores en este caso, acercar a la gente a que conozca su diversidad, a que conozca sus características, el mundo fascinante que esconde esta interacción entre el reino animal y el reino vegetal a través de la polinización, que conozca cuestiones de biología y de ecología relacionadas con este proceso y con sus actores principales y tomar conciencia evidentemente de la problemática, de la alta dependencia que tenemos y de los significativos que son para nuestra propia subsistencia. A través de las más de 20 exhibiciones interactivas, podrás conocer los diferentes procesos biológicos en los que participan los polinizadores y los múltiples beneficios que traen para nuestra vida diaria. Seguro que después de ver esta exposición, cuando escuches una abeja cerca, pensarás dos veces antes de lastimarla. En los últimos años, el número de polinizadores ha disminuido considerablemente a nivel mundial debido a la alteración de sus hábitats, uso de agroquímicos y efectos del cambio climático, ocasionando problemas cruciales también para la economía. Vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad pretende crear una cultura de protección de estas especies para evitar su extinción. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Hablemos de jazz, género que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que ha dado cabida a que nuevos artistas generen sus propias propuestas inspirados en el contexto de una sociedad en movimiento. El jazz es un cuestionador constante, formula transgresiones, disonancias, propone rupturas con las armonías establecidas, recupera las armonías establecidas, recrea y se va hacia otras partes. Esta alternativa musical de estilo libre surgió en la década de los 70 como un contrapeso de los ritmos convencionales de la época. El frillaz es un diálogo de improvisación, de colectividad y sobre todo de mucha libertad que hace vibrar cada uno de nuestros sentidos. Lo único que se necesita es aprender a escuchar. Partimos de algo que es fundamental para sobrevivir en este mundo, que es escuchar. O sea, si tú escuchas al otro y tú te das la oportunidad de escuchar al otro, estás teniendo la oportunidad entonces de que lo que tú digas también sea escuchado. Digamos, el jazz, el free jazz, el jazz libre, es esta oportunidad de que yo estoy, mi voz es la voz de la colectividad y la colectividad suena con mi voz. En esta conversación musical de sonidos improvisados participan instrumentos como el piano, el violonchelo, la batería, la guitarra, el saxofón, entre otros. El jazzista tiene la capacidad de tocar todas las músicas y de decir algo. Lo importante siempre es decir algo. Siempre es, digamos, el jazz es una suma de híbridos. El jazz toma de aquí y de allá. Puedes tomar un bolero, puedes tomar un rock o puedes tomar un tango y hacer algo nuevo. El free jazz busca enriquecer la sensibilidad de los sentidos, fortalecer el trabajo en equipo y fomentar la creatividad. Muestra de ello fue el concierto de improvisación en casa del lago de la UNAM, donde varios artistas se reunieron para crear una conversación musical, demostrando que el jazz es un idioma universal. Como la tierra es para quien la trabaja, el jazz es para quien la disfruta, es para todos. Para la UNAM, Juliana Malagón y Jassibe Jiménez. Hablemos ahora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que recientemente fue reconocida como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica al avanzar 10 lugares en el QS World University Ranking 2020, institución latinoamericana que es reconocida entre la comunidad académica a nivel internacional. Disfrutemos de nuestra universidad, de nuestra postal y enseguida una pausa. Esto es Inventario 20.1. No te vayas. Inventario 21.2. No te vayas. Inventario 21.9. No te vayas. www.cursión.idor Sketchums. rutinaoses Rocket 20.2. No te vayas. J Simply y te vayas. Enventario 21.2. No te vayas. www.cursion.org Park 있� Only usin los apoyos deらずcionar calabans울. Por una división. Aprovechando que estamos en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, les cuento que este IMAS, en colaboración con otras escuelas e institutos, recientemente pusieron en marcha la licenciatura en Ciencia de Datos. Veamos de qué se trata. Para el 2021, a nivel internacional, entre el 50 y 70% de empleadores demandarán para sus empresas especialistas en datos. En México, para esa misma fecha, la demanda de este tipo de profesionales crecerá en un 20%. Hoy existen nuevas oportunidades para analizar y generar conocimiento acerca de fenómenos naturales y sociales que ayuden a combatir aspectos muy específicos, como la detección temprana de enfermedades, la clasificación de nuevas especies, el diseño de nuevos materiales, predicciones de riesgo financiero y estimaciones de crecimiento económico. El licenciado en Ciencia de Datos podrá desarrollarse en los ámbitos de la salud, la industria, educación, ciencia, finanzas, tecnología y medio ambiente. El campo de trabajo para el licenciado en Ciencia de Datos está en las áreas de Inteligencia de Negocios y Gobierno de Datos, Diseño de Sistemas de Visualización de Datos, Diseño de Software Estadístico, de Negocios, Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina, así como Investigación y Desarrollo Tecnológico, Manejo de Grandes Bases de Datos y Construcción de Modelos Estadísticos Predictivos. Los interesados podrán ingresar de forma indirecta desde otras disciplinas, como Actuaría, Física, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Computación, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Aplicadas y Computación. Estas carreras son impartidas en las Facultades de Ciencias y de Ingeniería en Ciudad Universitaria, así como en las Facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán. El objetivo de la licenciatura en Ciencia de Datos es formar profesionales que puedan seleccionar, extraer, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo, de manera ética y responsable, además de construir herramientas viables para la toma de decisiones. El egresado de esta carrera podrá desempeñarse en dependencias, organizaciones y empresas a cargo del manejo de recursos naturales, protección del medio ambiente, salud, energía, comunicaciones, transporte, desarrollo sustentable, estadística y geografía, también educación, economía, desarrollo social, seguridad, turismo y estudios de mercado. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Aprender idiomas tiene muchos beneficios, por ejemplo, relacionarte con gente de otros países, vivir, trabajar o estudiar en el extranjero, agiliza nuestra memoria, la concentración y nuestras habilidades de aprendizaje. Viri nos platica sobre la importancia de ser multilingüe. En la actualidad, dominar más de un idioma es básico en el desarrollo profesional y laboral de una persona. Es útil a la hora de realizar un viaje, navegar y buscar información en Internet, incluso resulta indispensable para entender el instructivo de algún producto proveniente de cualquier parte del mundo. Aunque el inglés es considerado el idioma más importante a nivel mundial, la globalización ha abierto las fronteras entre países, lo que ha impulsado que las personas tengan que conocer otras lenguas. ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Cómo se puede hablar un idioma? La idea es para hablar un idioma. La idea es para hablar un idioma. Es útil para alguien que conoce ese idioma. Es útil a alguien que conoce ese idioma. Pero intenta conversar lo que sea posible y escuchar lo que sea posible. Lo mejor que hacer es intentar imerserse en el idioma. Algunos estudios han demostrado que es durante los primeros cuatro años de vida cuando se generan más conexiones neuronales, por lo que para los niños resulta más sencillo la adquisición de nuevos idiomas. Sin embargo, los adultos también pueden aprender siempre y cuando sigan el mismo proceso que realizaron al adquirir su lengua materna, escuchando y comprendiendo primero para hablarlo y reforzarlo mediante lecturas y textos después. El estudio de otro idioma también es importante para la salud mental, fomenta la memoria y la concentración, retrasa la posible aparición de Alzheimer y aumenta nuestra velocidad de reacción a la hora de tomar decisiones. Aprender idiomas se ha convertido en una herramienta esencial. Te abre la mente a un mundo de posibilidades y nuevas ideas. No solamente te permite comunicarte con personas de otras partes del mundo, además aprendes de su cultura y de su manera de ver la vida. Hoy en día existen un sinnúmero de opciones para aprender idiomas, ya sea en cursos presenciales, por internet o mediante apps, que te permitan desarrollarte en un mundo cada vez más globalizado. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Iyari es la puma de nuestra universidad que mide casi 2 metros y pesa 45 kilos. Ángel platicó con su entrenador y nos cuenta más detalles sobre esta felina. Nos encontramos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia del UNAM, donde vamos a conocer la historia de Iyari, la puma de nuestra universidad. De sangre azul y oro, Iyari llegó a los tres meses a la UNAM. Su nombre significa corazón en lengua wixárika y forma parte del proyecto orientado a la docencia y a la conservación de esta especie en México. La puma pertenece a la UNAM y está bajo resguardo de la Facultad de Veterinaria. Entonces, como les decía, la idea aquí es preparar futuros veterinarios. Entonces la idea es que se lleven la experiencia de trabajar con uno de estos animales dentro de su facultad. Si tenemos las instalaciones y si se tiene el ejemplar, yo creo que se debe de aprovechar para que los alumnos aprendan. La historia de la UNAM y el puma como emblema de la universidad inició aproximadamente entre 1942 y 1946, cuando el entrenador de fútbol americano, Roberto Tapatío Méndez, nombró a sus jugadores como los pumas por la fuerza, rapidez e inteligencia comparadas con las de este felino. Bueno, originalmente el objetivo de tener pumas en la UNAM era para las actividades que solicitaba rectoría, principalmente actividades deportivas, partidos de fútbol americano, fútbol sóccer y las fotos de generación y algunos eventos que solicitaban. A partir de unos cinco años a la fecha, el Comité de Bienestar Animal dictaminó que ya iban a ser animales exclusivamente para educación y docencia, ya no eran animales de exhibición. Los alimentos que recibe Iyari llegan a través de aportaciones de los diferentes ranchos que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia en estados como Querétaro, Morelos y Ciudad de México. Iyari es el último puma que tendrá la UNAM debido al dictamen del Comité de Bienestar Animal que prohíbe la compra de otro ejemplar. Iyari se suma a la lista de nueve pumas que ha tenido la universidad. Casti, Palillo, Ulises, Pibe, Maya, Toshka, Elemer y Mistli. Hacer la invitación a la comunidad universitaria, de hecho cualquier persona de la comunidad puede venir como voluntario si quiere venir a ver qué se hace con ella, cómo se trabaja, cómo se prepara la comida, cuál es el día a día de esta puma, está abierta la instalación. Yo estoy aquí trabajando todos los días de nueve a seis, entonces pueden venir, de preferencia en la mañana para que vean cómo se colocan enriquecimientos, cómo se saca la puma, cómo se lava la casa de noche. Si quieren venir en la tarde pueden venir a preparar la comida, ayudar a preparar la comida y a estar presentes en el entrenamiento. Para TV UNAM, Ángel Contreras. La serie Cosmos de Eduardo Terrazas nos muestra una intervención a la arquitectura creada por Matías Geritz a partir de un espejo de agua que fue colocado en el patio del Museo Experimental El Eco. Con esta pieza el artista nos invita a reflexionar sobre el pensamiento poco occidentalizado que existe en algunos estados del país. La humanidad vive bajo la lógica de producir y consumir aceleradamente sin detenerse. La obra de Eduardo Terrazas, nacido en Guadalajara, Jalisco en 1936, nos permite regresar la mirada a un pensamiento humanista a través del trabajo artesanal que aún se realiza en la Sierra Madre Occidental. Cuando a finales de los años 60, Eduardo conoció al artesano huichol Santos Motapohua. Aprendió la técnica que los huicholes utilizan para plasmar su cosmovisión, la geometría sagrada. Y a partir de ese contacto también empezar a explorar la técnica huichol de aplicar hebra de lana sobre cera de campeche o chaquira, realmente de una abstracción geométrica que es el lenguaje que él ha elegido dentro de su obra. Todo comienza con dibujos a lápiz compuestos de diferentes formas geométricas y finalizan en distintos colores y técnicas artesanales. El objetivo de estas piezas es apartarse del folclorismo con el que se acostumbra mirar el arte de estas poblaciones no occidentalizadas y la obra de Eduardo Terrazas da paso a profundizar sobre la concepción de nuestras diferentes ideas sobre la vida. Y la pieza central en ese sentido es un espejo de agua que desarrolló para el patio del museo que tiene la geometría de este cosmos que es su manera también de entender la relación con el entorno, las reflexiones alrededor del arte. Él tiene toda una teoría específica de lo que ese cosmos es y esa pieza convertida en un espejo de agua refleja la arquitectura del lugar, refleja el cielo, lanza unas líneas afuera de este espejo también en una sugerencia de cómo esa geometría puede irse desplegando realmente hacia el infinito. La exposición Cosmos crea una armonía con la arquitectura del Museo El Eco, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca el pensamiento ambientalista y humanista de Eduardo Terrazas y al mismo tiempo la simbología que representa el arte huichol. Es importante decir que el pensamiento artístico de Eduardo Terrazas es un pensamiento absolutamente crítico de la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Terminamos con danza y algunas otras recomendaciones para que tú decidas qué hacer durante los próximos días y yo te espero aquí la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós. 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 Adiós.